En este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La luz y la presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón. Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón. La luz y la presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La luz y la presencia de Dios está en este lugar, que el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón. 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 ¡Gracias! En mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. En mi ser, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. En mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser.